Bueno, acá estamos de vuelta, vamos ahora otra vez, te voy a presentar otra vez, querida Emince. Hoy vamos a hablar, como todos los terceros martes de cada mes, en la columna El Entrenamiento del Ser, siempre tenemos a Emince Ferrari de arroba createecoaching en el Instagram. Vamos a hablar, este hoy, martes 20 de septiembre, vamos a hablar específicamente de exigidor y exigido. Así que bueno, todo tuyo el tema. Mío y ustedes, la manera de trabajarlo nuevamente yo, invitarlos a ustedes a una conversación. Antes que lo olvide, perdón para que te interrumpa, haces consultas virtuales, porque me preguntaron un montón. Consultas virtuales y presenciales a los que puedan acercarse en los horarios que dispongo. Pero sí, fundamentalmente me ubican en Create Coaching, Instagram o Facebook y por ahí combinamos y arreglamos. Antes que me olvide, para otra vez me olvidé. Para alguna sesión, por supuesto. ¿Qué pasa con este tema? Es un tema que a veces nos cuesta reconocer, esta parte de exigencia que todos tenemos en algún contexto, en algún modo o con algunas personas sí y con otras no. Porque no es, soy exigente. A veces me dicen, yo soy exigente o yo me siento exigido. La gente habló en las redes mucho y se ponían de uno u otro lugar. Y yo por privado le decía, ¿y cuándo no? ¿Y cuándo no sos exigido? Claro. ¿Te viste alguna vez en el otro rol en ser exigente? Uy, ahora que me lo decís, claro, sí, porque ¿y cuánto? ¿Cuánto de exigente sos? ¿Cómo cuánto? Claro, porque una cosa es ser exigente, supongamos, con el estudio y otra cosa es ser exigente. Otros me decían, yo toda mi vida fui exigente. En toda tu vida, o sea, para todo, se ven exigentes en todo. Entonces, toda esta diferenciación como preámbulo son preguntas que por ahí en una sesión, cuando si trajeran un tema como, no quiero parar de ser exigente. Bueno, ¿qué querés ser exigente? Parar de ser exigente, ¿en qué? Vamos a ir encuadrando, ¿en qué sos exigente? Porque en todo, ¿cuánto se puede sostener la exigencia? Y voy a empezar por la gran confusión social. Bueno. Si querés excelencia, tenés que exigirte. Es verdad, sí. Ahí va. Es real la palabra, sí. Si vos querés la excelencia, exigite, porque si no te exigís, nunca vas a lograr ser lo más óptimo o lo más excelente en ese aspecto. Meritocracia. Meritocracia. Y que te cuento que son completamente antítesis, excelencia y exigencia. No tienen nada que ver una con otra. Nada. Pero esta creencia, esta vieja escuela que nos ha picado como la publicidad que existió, que a mí me encantaba. El pajarito que te va picando la cabeza y vos decís, ¿cuántos años vengo con esto creyendo que esto es así? Y de golpe se te aparece la posibilidad de verlo de otra manera. Bueno, la posibilidad que hoy les traigo, perdón que voy a hacer un poquito de ruido, es ver la exigencia y la excelencia como antítesis. Ser exigente no hace un ser excelente. Cuando pregunté recién, ¿ustedes qué creen? Me lo anoté porque la dejo picando y siempre aparece por lo general. Y sí, porque si no, y si no pones todo de tu parte, pero vamos a empezar a diferenciar. Una cosa es poner todo de mí y otra cosa es exigirme más de lo que puedo, más de lo que quiero. No escucharme, no preguntarme hasta dónde puedo, hasta dónde quiero hoy, cuánto voy a dejar para mañana. Para seguir en este plan de excelencia y no ir al de la exigencia. Y es una conversación que a veces falta, porque el foco está solo puesto en la meta. Estoy mirando solo llegar donde quiero estar, en mi objetivo. Este tipo de comunicación y de vínculo es interno hasta hoy, del que estoy hablando ahora. Pero también se replica en un gran porcentaje cuando lo soy conmigo en los demás. Entonces, cuando yo soy muy exigente conmigo, también suelo ser exigente con otros. No digo con todos, no digo siempre, digo que suele aparecer. Entonces, hay una conexión de la adentro y de la afuera. Si soy como más laissez-faire, que es otro tipo de liderazgo, y si soy más democrático y si soy más autoritario, eso también se ve reflejado, esos líderes internos también se ven reflejados. Hice un poco de conexión con lo educativo, pero se ve... También tiene que ver en el trabajo, hay muchos exigidores. Y esto que hablaba la licenciada del trabajo en educación y de empezar a naturalizar el tema, a que deje de ser tabú. Hay muchos chicos exigidos en las escuelas, muchísimas escuelas. El otro día casualmente veía una película y las consecuencias que traía eso, pero la película es una película real. Las exigencias en las escuelas, ya desde las autoridades de las escuelas, bajadas a los padres, que ponen a los chicos, literal, la palabra es pongo a mi hijo ahí para que sea de excelencia. Y dónde queda el disfrute, me pregunto. Porque vas al mejor colegio. Tenés que aceptar esas reglas porque es el mejor... Porque de ahí salen los mejores alumnos y los mejores promedios y las mejores posibilidades para después entrar a las mejores universidades y seguimos con el exigidor. Y el exigidor y el exigido están en uno. A veces está en la relación padre-hijo, a veces está en la relación arquitecto-obrero, a veces está en la relación, no sé, jinete-caballo. ¡Guau! Al día nacional de caballo, qué tema, ¿eh? Jinete-caballo. Yo les cuento que... Cuando le exigiste vas a una jineteada, que eso está prohibido y eso está mal. Está mal porque son asesinos. Me pregunto a que el realizador, ¿sí? Sin programador no sería tal. Y si le sacamos a ese programador, que es el jinete, el caballo, debería de existir. Porque no... ¿Cómo hacemos para que haya jinete sin caballo? Entonces, ¿quién le dijo al jinete que él es el superior y el súbdito o el esclavo es el caballo? Genial. ¿Quién le dijo al hombre que es superior al caballo? Exactamente. Si él no existiría. No tendría ese nombre, no tendría ese rol. No existiría. Entonces, empezar a ver la excelencia como una sociedad entre el que ejecuta y el que da la propuesta. Y hablo de propuesta y hablo de pregunta. Cuando estamos hablando de un animal, lo voy a tratar de este modo, observándolo. Está en condiciones hoy para ser montado. Está en condiciones hoy desde la hidratación, desde la alimentación, para que yo sea jinete de este animal. No está enfermo. No está enfermo. Pero las condiciones. Claro, muy bien. Yo soy la voz de ese caballo. Yo pregunto, me pregunto, lo examino, lo observo, lo cuido, porque somos una sociedad. Y el bienestar es mutuo. Esa es la excelencia. La exigencia es lo monto, no averiguo nada, llego, me subo, lo jineteo, y no me importa nada del realizador. Y eso lo hago también a veces conmigo. Y eso lo haces también con vos. Claro, cada uno... Y lo haces tal vez en tus vínculos, como jefe. No estás preguntando. Y yo digo, a veces cuando hablo de esto, pero yo le voy a preguntar a mi empleado, ¿podés ir? Pregúntate cuántas cosas le diste para ese día. Chárlalo con él. Hagan un plan de prioridades. Porque si vos, a último momento, necesitas aún más de lo que tenías planeado para él, pregúntale y lleguen a un acuerdo juntos. Claro, sí, totalmente. Que ahora es la prioridad y que no. Que vamos a tratar primero y que vamos a dejar para después o para mañana. Esa es excelencia. Y eso es disfrute, porque ese empleado seguramente va a ejecutar lo que su programador, su jefe, le está dando como tarea desde el lugar de disfrutar y de llegar a tiempo con las cosas terminadas y no desde la presión y desde la exigencia de tengo que hacerlo. O tengo que terminarlo antes de tal hora porque si no... Exacto, porque si no... Claro, claro. Y si no me puede echar o se va a enojar, entonces aparece el miedo. Y con el miedo aparece el fastidio, el enojo y la contención. Y con eso el sometimiento. Entonces cuando empezamos a someternos, a someter y nos, a someternos a nosotros mismos y a someter a otros, empieza toda una repercusión interna que se acalla, a veces más tiempo del que debería y aparece directamente en explosión y en ruptura. Entonces, renuncio o pido vacaciones o me voy una semana sin cosa de sueldo porque tengo que parar. Porque hay una explicación, según Norberto Levy, para el exigido, la única manera de disfrutar es dejar de hacer todo, parar completamente. No puede más. Entonces está tan exigido que para todo. En cambio, la excelencia incluye el disfrute, incluye alegría. El disfrute en lo que estás haciendo. Exacto. Sí, claro. Claro. En cambio, de la otra manera, es como creer que, a ver, que si cargamos un auto con combustible, automáticamente el exigidor cree que si lleno el tanque, el auto funciona y no tiene en cuenta el resto de la maquinaria que se necesita porque está, digamos, con la creencia inconsciente de que querer es poder. Si vos querés, podés. Bueno, qué frase, ¿no? Es una frase ya instalada socialmente ya cuando uno oye querer es poder, ¿viste? Y querer no es poder. Querer es orientar una energía hacia un objetivo. Poder es tener las herramientas, los recursos para realizarla. Querer y poder son diferentes cosas. Son totalmente distintas. El querer es la nafta. El poder es el resto del auto. El querer es del jinete. El poder es del caballo. El jinete no es jinete si no tiene caballo. No puede ser jinete. El poder es del caballo. Se la retobó el caballo. El reto es hasta acá, no aguanto más. No aguanto más. Me exigiste, me exigiste, te tiro, te saco de arriba mío porque esto no lo quiero más. Porque está sometido durante más tiempo yo diría del que debería, del que no tendría que existir. No tendría que existir el sometimiento. Tendría que existir esta sociedad y esta cuestión de la pregunta cuando hablamos de vínculos entre seres humanos como vos y como yo y cuando se trata de animales, el observador consciente que cuida de ese animal y ve las condiciones óptimas para este, en este momento. Para cuidarlo, para que esté bien. claro, para que esté bien. Es mi responsabilidad, yo soy la voz de ese caballo. Ese caballo me puede contestar a través de mi voz y de mi observador. El exigidor cree que basta querer levantar un brazo para hacerlo. ¿Ves? ¿Ves? Querer es poder. Mirá, yo quiero levantar el brazo, mirá cómo lo levanto. Así y no estás teniendo en cuenta todas las condiciones neurológicas, el grupo de músculos, el grupo de tendones, el grupo de ligamentos, que sí tenés que tener en condiciones para poder hacer esto. No tendrías en cuenta que hay gente que no lo puede hacer, aunque quiera. Querer no es poder. Bueno, hay que desmistificar esa frase, querer no es poder. No es poder. Y estas relaciones, como decía antes, son internas y externas, la gente me preguntaba, pero yo soy exigente conmigo, pero con los demás no. Ok. Bueno, tal vez un poco con el nene cuando quiere ir a la escuela y quiere faltar a la escuela y yo le digo que vaya y después me doy cuenta que sí que realmente se sentía mal. Ah. Claro. Entonces, la pregunta. La pregunta. Porque tal vez no quiere ir porque está con sueño, porque se quedó esta tarde con los jueguitos, por lo que sea. Pero los vínculos, siempre dar la posibilidad al diálogo y la pregunta. ¿Para qué querés quedarte? Ir sacando los por qué, que yo siempre les cuento que enroscan, ¿no? Y decir, ¿para qué querés quedarte y para qué te gustaría ir? ¿Qué cosas hay en la escuela hoy que tal vez te daría ganas de ir? ¿Y para qué te quedarías? O por qué no querés ir? Sí. El diálogo está bueno. Sí. ¿Por qué no querés ir? Claro, porque tal vez pasan cosas en la escuela y uno no lo sabe. Recién estábamos hablando. Puede pasar algo en un colegio. Y un padre exigidor no se ocupa de esto. Claro. No entiende que no quiere ir. Vos tenés que ir, no importa lo que pase. Querer es poder. Yo te lo digo y se ejecuta la orden. Porque hay orden, no hay diálogo, no hay preguntas. Claro. Perfecto. hay orden. Que esa es la gran diferencia. En el exigidor, el fin justifica los medios. Yo tengo que lograr esto, no me importa cómo llegás, vos, vos, vos y vos y yo me incluyo. Vamos a hacer que esto salga para mañana a las cuatro de la mañana. No importa cómo sea. Lleguemos como lleguemos, reventemos como reventemos. Distinto es, a ver, esto hay que sacarlo lo antes posible. Lo ideal sería las cuatro. Sé que hay poco tiempo. ¿Cómo nos podemos organizar? Entonces hay un plan de acción, hay un equipo que está consciente del esfuerzo. Hay un mutuo acuerdo, hay una sociedad. Entonces ya dejamos de ser exigidores y pasamos a ser programadores de acciones y los que actúan a favor de eso. ¿Sí? Eso es un poco la idea del exigidor y exigido. Exacto. De las diferencias. ¿Quedan dos minutitos para ir cerrando? ¿Si podés? ¿En dos minutos? ¿O te doy, si querés, tres? ¿En dos minutos? Porque yo quiero hablar del tema del caballo. Sí, por supuesto. Y yo me encantó que justo traía esto, pero no, básicamente es esto. Fue muy cómico porque ella la columna la tenía armada hace como tres semanas y me dice, voy a hablar de exigidor y exigido, qué sé yo. Y yo digo, uy, mirá, y así hablando, como yo veía que, bueno, después voy a hablar, vamos a una marcha con el tema del caballo y la atracción a sangre, me dice, mira, justo voy a hablar del jinete y del caballo. ¿Puedo hablar del jinete? Sí, fue muy cómico, pero bueno, acá estamos, acá estamos, sí, porque el jinete está bien. Sí, mi invitación, no, pero mi invitación justo, mira, me pareció, hasta le mostraba los papeles, digo, no puedo creerlo, ya tengo las preguntas de la gente. sin saber una de la otra que iba a hablar, nada que ver. Bueno, vayamos más por el disfrute, vayamos más por la alegría que nos da la excelencia y dejemos por otro lado, bien, cada vez un poquito más lejos y trabajando todos los días para terminar con el maltrato y con la tensión que está incluida en esto de exigirnos y exigir a los demás. Esa es mi invitación, este es el tema para hoy y bueno, espero haber acompañado. La próxima columna, la otra vez, siempre acompañados, tus columnas son excelentes, viste los comentarios que hay en forma pública y mensajes con respecto a esto, sos una gran coach. ¿Cómo te ubican? ¿Dónde te ubican? Me ubican para entrenar juntos a la par, como yo digo, siendo en el otro, en Create Coaching Facebook, Create Coaching Instagram, que les cuento que a los que tienen Instagram es lo que más conectada estoy y lo que más ha sido es mi trabajo y mis posteos que a través de ellos también estoy acompañando y bueno, de forma privada y también estoy en Twitter. En Twitter. Sí. Como Create Coaching también. Todos Create Coaching, con dos en el medio. Bárbaro. Bueno, ya, gracias por la entrevista. Te vemos el tercer martes de octubre. Vamos a ver qué hablamos. ¿Cómo se pasó el año? Sí, ya estamos ahí a dos o tres de ellos. Yo decía, ¿qué temas me quedan? Hernán, no voy a un corte, ¿no? Porque, como yo quiera, porque tengo poquitos minutos para hablar. No, sigo, ¿te parece? Después se corta entonces. Bueno, estoy hablando con Hernán, nuestro querido operador, que me dice, bueno, como yo quiera, como me quedan pocos minutos, queríamos hablar del tema del coach.